Estamos tratando de avisar por todos los medios a los usuarios de transporte público de pasajeros que el servicio que este o este que está financiando el municipio se va a interrumpir, pero solo por unos días. El día 20 estamos abriendo las licitaciones respecto del servicio público de pasajeros, así que va a ser un breve lapso en que se va a interrumpir dicho servicio. ¿Se sabe cuántas empresas se han presentado, Marcos? Hay dos pliegos que se han comprado, lo que no quiere decir que se vayan a presentar. Obviamente están evaluando las condiciones y ellos sabrán después si harán algún tipo de oferta. ¿Alguna empresa de esas subleña? Creo que sí. Igual no tengo bien la información porque eso se encarga la oficina de compras, pero creo que sí. Teniendo en cuenta que esto es el 20, para que sepan los usuarios, ¿cuánto tiempo estarían sin el colectivo aproximadamente? Obviamente que dependemos de las ofertas que se realicen en la licitación. Si hay ofertas positivas, nos tomamos una semana, 10 días, para evaluar las mismas y si sale todo bien. Nosotros pensamos que a partir del mes de enero estamos en condiciones de salir nuevamente con el servicio, pero digamos no en la forma que se hizo paliativa en su momento, sino ya un servicio definitivo con una concesión por 10 años. Ese contrato paliativo con la empresa La Unión tuvo algunas prórrogas, ¿no? ¿Debió haber vencido hace un tiempo? Sí, en principio era por 90 días y se prorrogó por 60 días más, dado que los procesos administrativos para confeccionar las licitaciones públicas demoran. Esto pasa por el Consejo. Y bueno, obviamente el Intendente en su momento lo que nos pidió es fundamentalmente la búsqueda del consenso. Tras eso fuimos y por ahí obviamente los tiempos no son los mismos cuando salen las cosas por consenso que cuando salen las cosas, digamos, de una forma quizás autoritaria en el caso de que uno tenga la mayoría en el Consejo. En este caso no tenemos la mayoría en el Consejo, pero en todo momento lo que se buscó fue el consenso. Y la realidad, en esto tengo que ser sumamente honesto, los concejales en forma inmediata trataron siempre las ofertas que se elevaron, en este caso del Comité de Transporte, y automáticamente fueron votadas porque algunos participaron directamente en el Comité y otros estaban al tanto, tenían la información desde el Ejecutivo. Obviamente todo lo que se trabajó es lo que se envió. Fue un diálogo muy honesto, muy franco. Entonces no hubo demoras tampoco en el Consejo. La realidad, lo que buscamos en todo momento es generar una licitación con recorridos alternativos, una nueva forma de concebir el transporte público de pasajeros y eso es por ahí lo que nos demoró, pero todo en pos de que el servicio sea de la mejor calidad para todos los ciudadanos de Osú.